Música Elementos de la Marina, apoyados con efectivos del Ejército y Policías Ministeriales de Michoacán, desarmaron y detuvieron a 41 hombres de los llamados grupos de autodefensa que operaban en Aquila, población de la costa Sierra del Estado. La mañana de este miércoles se desplegó este operativo en el que se cumplimentaron cuatro coordenes de aprehensión por diversos delitos, principalmente por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Los autodefensas de Aquila se paseaban armados con rifles de alto poder por todo el pueblo y tenían instalados puestos de vigilancia en la plaza principal. El operativo para desarmarlos y detenerlos se efectuó sin que se disparara un solo tiro. El encargado de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera, estuvo al frente de las policías ministeriales y estatales que apoyaron este operativo. A los 41 detenidos se les confiscaron armas de diferentes calibres en que hasta el momento se den a conocer cuántas y de qué tipo. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV.